¿Qué es el personaje Rousseau? Que entró un poco en disputa con casi todos los personajes o el círculo que lo rodeaba en su época. Entonces Rousseau, 1712, nacido en Ginebra y muere en 1778 en Francia, en Hermeroville, la ciudad. Yo puse ahí Ciudadano de Ginebra como primer epíteto, epíteto autoatribuido. Rousseau se identifica a sí mismo en sus escritos como el Ciudadano de Ginebra. Y este epíteto y esta identificación que mismo se da en la firma, vale la pena mencionarla porque es una de sus particularidades. Lo primero que el Ciudadano de Ginebra significa firmar sus textos como el Ciudadano de Ginebra significa en primer lugar para alguien que decidió instalarse en Francia, en la Francia de Luis XV, significa decir no súbdito de la monarquía. Entonces ya hay en esta primera intención del epíteto una declaración política, una declaración política republicana. Por otra parte, si tenemos que hablar de Rousseau, autor, podemos decir que es un autor que se ha dedicado a muchos géneros diferentes desde la literatura. También es curioso saber que la novela esta que publica en 1761, Julio, la Nueva Eloisa, es uno de los bestsellers del siglo XVIII y que es francamente por esa novela por la que él se hace muy conocido. Mucho más que el contrato social, que es de lo que vamos a hablar hoy, que es un texto que en vida de Rousseau no tuvo tantas ediciones, aunque sí tuvo muchísimas durante la Revolución. Lo mismo que Emilio, que es el tratado de educación en donde Rousseau narra cómo debería ser la formación de un individuo, según los principios que después vamos a detallar brevemente. Pero Emilio, también es interesante saber que se publicaba el primer libro de Emilio, por ejemplo, en donde Rousseau dice que los niños no deben ir atados o fajados y las madres deben amamantar a sus hijos, que esa era una literatura que se repartía con propósitos revolucionarios. Entonces, digo, algunas de estas avatares de las publicaciones y de los textos. Rousseau, además, es un autor que ha narrado su vida en por lo menos tres textos autobiográficos, que son los que están situados al final de la lista, las confesiones, Rousseau, juez de John Jacky, las ensoñaciones del paciente solitario, y que de alguna manera también es reconocido como aquel que inaugura el género de la autobiografía moderna. Entonces, tenemos varios detalles de su vida, y de una vida que es bastante ajetreada, por así decir, pero de lo que podemos decir, de lo que a nosotros nos interesa como filósofo, que va a ser la beta que vamos a tomar acá, es que Rousseau es un autodidacta, y si bien los círculos intelectuales del siglo XVIII estaban abiertos a gente que no provenía particularmente de la nobleza, digamos que hay una burguesía en ascenso, una burguesía artesana que empieza a poder insertarse en esos círculos, como el propio Diderot, o como el propio Rousseau, hijo de un relojero, el derrotero de Rousseau intelectual es bastante particular en ese sentido porque es completamente autodidacta, digamos, no es alguien que haya frecuentado ninguna institución educativa formal. Se lo suele integrar, se lo suele asimilar al círculo de la Ilustración Francesa, lo cual es correcto, y al círculo de los enciclopedistas, ¿verdad? Porque el proyecto de la enciclopedia se gesta alrededor de la misma época en que Rousseau publica su primer texto, texto que lo lanza a la fama, digamos, que es el discurso sobre las ciencias y las artes, y en ese momento está empezando a gestarse, en gestación, digamos, ya el proyecto enciclopédico de Deroide Alamber. Hay que ver que Rousseau justamente también colabora con ese proyecto de la enciclopedia, colabora particularmente con artículos de música, y con un texto muy importante que vamos a citar ahora en breve, que es el discurso sobre la economía política, que sale publicado en el quinto volumen de la enciclopedia. Además, mantiene una relación personal estrecha con varios miembros de ese proyecto, particularmente con Diderot, aunque termina peleándose con todos, ¿no? Y progresivamente, conforme pasan los años, rompe relaciones con todos, con Diderot, pero sobre todo con Voltaire, junto a quien descansa actualmente en el panteón parisino, ¿verdad? Digamos, ironías de la historia. No creo que el propio Rousseau esté muy contento de tener semejante compañero, porque si hay algo que se sabe de Rousseau, y esto es lo último que digo para empezar a hablar un poco de sus ideas, un poco la vulgata y las cosas que se saben de la vida de Rousseau, hay dos detalles que son bastante conocidos de la personalidad. La primera es que abandonó a sus hijos, esa es como una que sabemos todos, y la segunda es que era un paranoico, ¿no? Que es lo que surge inmediatamente de las confesiones, alguien que se siente que hay un complot en su contra. Bueno, esto podría ser, ambas cosas podrían ser tomadas como verdaderas, sobre todo lo de los hijos. Lo del complot en su contra puede ser que sea una manía persecutoria, como muchos han diagnosticado, pero puede ser también que leyendo la correspondencia y las cosas que Voltaire le escribe a D'Alembert y que D'Alembert dice, adideró sobre Rousseau, no fuera solamente una manía, ¿no? Y que verdaderamente hubiera algunas maldades que se cometían en su contra. Era un personaje resistido. Lo mismo que sus obras, particularmente podemos pensar que de la que nos vamos a ocupar hoy, el contrato social y Emilio, fueron ambas quemadas en la plaza pública y su autor perseguido, ¿no? Digamos, tenía una orden de detención contra él. Con lo cual había una cierta peligrosidad y una cierta persecución real. Yo querría, entonces, ver por qué nos interesa la filosofía política de Rousseau y diría que hay un concepto central que surge de la filosofía de Rousseau y que me parece que es al que prioritariamente deberíamos atender el concepto central que es el de voluntad general. Rousseau asienta, digamos, desarrolla, define este concepto que es la voluntad general y que tiene, supone una nueva manera de entender la soberanía del Estado. Si tenemos que ubicarnos en los argumentos... Digamos, ¿cómo llegamos al concepto de voluntad general, no? En esta exposición. Primero deberíamos decir que Rousseau argumenta con los elementos conceptuales de la tradición intelectual a la que pertenece, digamos, o de su tiempo, que es la teoría del derecho natural, lo que se conoce como el iusnaturalismo. Más allá de después de si hay discusiones, si es un iusnaturalista o no, lo que sí podemos afirmar, me parece, sin mayor dificultad, es que asuma ese esquema conceptual que supone hablar del derecho natural, la ley natural, el hombre en un Estado natural, un contrato y una forma de soberanía, es decir, una forma estatal. Dentro de ese esquema tenemos que entender con quién discute Rousseau para ver más o menos de qué está hablando, ¿no? Yo voy a partir de un autor que ustedes ya vieron, que es Hobbes, ¿no? Porque Hobbes es uno de los adversarios que podríamos tomar para entender la diferencia que plantea la filosofía política de Rousseau, porque si bien podemos ver, si bien podemos afirmar, como hacen algunos, que Rousseau es el auténtico heredero de Hobbes, hay que entender también que para comprender esa herencia hay que entender también cuáles son las modificaciones y las grandes diferencias entre ambos autores, ¿no? Yo voy a partir de una afirmación general un poco esquemática, tal vez, y un poco brutal, quizás, que, bueno, para que se entienda esta oposición, ¿no? Podríamos decir que Hobbes piensa el Estado desde la necesidad del orden, o de la paz, diríamos, mientras que Rousseau piensa el Estado desde la necesidad de la libertad. Digámoslo así para entendernos al principio y luego vamos entrando en algún detalle. Primero tenemos que ver, entonces, qué se entiende por libertad, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a entender este problema de la libertad para Rousseau? Tomo esta cita del discurso de economía política en donde se plantean, en modo de ver, dos conceptos que son centrales para entender el problema, que es la ley y la obediencia, ¿no? Y dice en este texto, Rousseau, por medio de qué arte inconcebible se ha podido encontrar la manera de someter a los hombres para volverlos libres. ¿Cómo es posible que obedezcan y que nadie mande, que sirvan y no tengan un amo, tanto más libres cuanto que bajo una aparente sujeción nadie pierde de su libertad sino aquello que puede dañar la de otro? Estos prodigios son obra de la ley. Solo a la ley deben los hombres la justicia y la libertad. Bueno, esta cita del discurso de economía política, que es un texto de 1755, es decir, el texto que yo les decía salió publicado en el quinto volumen de la enciclopedia, y es el texto en el que este concepto central de voluntad general aparece por primera vez. Pero lo que aparece acá, digamos, el concepto de voluntad general, nosotros lo vamos a relacionar particularmente con el contrato social, pero el concepto que aparece acá ya tiene que ver con esta noción de libertad, digo, este problema de la obediencia, ¿no? ¿Cómo pensar la obediencia? Porque, insisto en esto, ¿no? Digamos, el problema de la filosofía política es pensar la obediencia, ¿no? Y el problema del Estado es pensar la obediencia. No podemos hacer de la obediencia para Rousseau algo automático y la preocupación de Rousseau es conciliar la obediencia con la libertad. La manera inicial que aparece de conciliar la obediencia con la libertad es pensar que no se obedece a la voluntad de otro, que es esto, ¿no? Digamos, obedecen y nadie manda, sirven y no hay un amo, sino que la sujeción a la ley es equivalente a la libertad. Vemos acá, no sé si ustedes hablaron de la idea de libertad en Hobbes, por ejemplo, pero vemos que acá esa idea de que la libertad tiene que ver con la ausencia de obstáculos o con el libre ejercicio de la propia voluntad cambia, ¿no? Es decir, la noción de libertad está asociada a la noción de auto-obligación, ¿no? La posibilidad de auto-legislarse y de darse la ley a sí mismo, ¿no? La ley somete a los hombres para volverlos libres. Y también me parece interesante señalar en este fragmento que sólo la ley deben los hombres la justicia y la libertad, ¿no? Es decir, no hay ningún orden de justicia ni de libertad independientemente del orden legal, ¿no? Es decir, el orden jurídico estatal es el marco en el que existen la justicia y la libertad. Digo esto también para que empecemos por otro lugar común de la Vulgata russoniana del que vamos a hablar en un ratito que es la idea del buen salvaje y de un retorno a la naturaleza, ¿no? Esas lecturas un poco romantizantes que han pretendido ver en Rousseau a un defensor de un cierto naturalismo, ¿no? Estas posiciones políticas muestran claramente que lo que hay es el artificio de lo político hay artificialidad en la política y hay muy poca naturalidad sino ninguna, ¿verdad? Avanzo con otro texto Se ve ahí No sé si es un poco pequeño Porque acá digamos, lo que me interesa es seguir marcando este problema, ¿no? Es seguir dándole un poco de forma a este problema que sería la distinción entre el orden y la libertad ¿Cuál es la diferencia entre perseguir el orden y la paz y perseguir buscar la libertad? Porque esa diferencia sería una diferencia importante, ¿no? Y acá hay una serie y a mí me este párrafo del discurso de economía política me parece que es tan contundente y tan elocuente por no decir fuerte ¿no? en muchos sentidos que vale la pena leerlo un poco en extenso ¿no? Dice Rousseau es mucho derecho reinar el orden y la paz en todas las partes de la República es mucho que el Estado esté tranquilo y que se respete la ley pero si no se hace nada más en todo ello habrá más apariencia que realidad y el gobierno logrará difícilmente obedecer hacerse obedecer si se limita la obediencia Acá, bueno podemos entender algunas de estas comentar algo hasta acá ¿no? Es decir es importante sin el orden y la paz no tenemos nada ¿no? La cuestión de lo que llamaríamos la seguridad es una condición necesaria pero no suficiente para un orden estatal y esta idea ¿no? si no se hace nada más en todo ello habrá más apariencia que en realidad y el gobierno logrará difícilmente hacerse obedecer si se limita a la obediencia es decir hay una necesidad de legitimidad y de convicción interna que va un poco más allá de lo que podría ser el aparato de la coerción externa y este es el punto en el que me parece que es importante empezar a entender lo que proponen los otros si bien es bueno y acá empiezan las afirmaciones que yo llamaría entre comillas fuertes para no dar ningún otro adjetivo y dejarlos a ustedes que evalúen ¿no? que la contundencia de estas afirmaciones si bien es bueno saber emplear a los hombres tal cual son es todavía mucho mejor hacerlos tal como se necesita que sean la autoridad más absoluta es la que penetra hasta el interior del hombre y se ejerce tanto sobre la voluntad como sobre las acciones es cierto que los pueblos son a la larga lo que el gobierno los ha hecho ser guerreros ciudadanos hombres cuando quiere populacho y granuja cuando se le da la gana y todo príncipe que desprecia a sus súbditos se deshonra a sí mismos al mostrar que no supo volverlos estimables así pues hay que formar hombres si se quiere mandar a hombres si se quiere que obedezcan a las leyes hay que hacer que las quieran y que para hacer lo que se debe que alcance compensar que se lo debe hacer ese es el gran arte de los gobiernos antiguos en esos tiempos remotos en que los filósofos daban leyes a los pueblos y solo empleaban su autoridad para hacerlos sabios y felices bueno perdón por la extensión pero me parece que hay una riqueza en este fragmento que nos permite comentar varios puntos que pueden ser interesantes de tener en cuenta cuando se habla de Rousseau orden y paz como dijimos son necesarios pero no suficientes para la política la obediencia que es siempre el problema fíjense que supone un compromiso subjetivo interno llamémoslo así interno penetra hasta el interior del hombre se ejerce sobre Rousseau dice acá algo que yo creo que se vuelve más claro si uno lo invierte porque la autoridad se ejerce siempre sobre las acciones acá dice se ejerce tanto sobre la voluntad como sobre las acciones obviamente que se ejerce sobre las acciones el punto de lo que él está diciendo es que esa autoridad se ejerce sobre la voluntad la política debe el Estado forma las voluntades no influye solamente en las acciones que sería lo que podríamos llamar el fuero externo ¿verdad? sino que debe penetrar en la voluntad la idea de penetrar ahí si bien es una palabra antigua que tiene un sentido más común en el siglo XVIII para decir esto es bastante elocuente también acá ¿no? entonces la responsabilidad política y Rousseau no tiene temor en decir esto tiene que ver con hacer a los hombres es decir la política es aquello que forma hay una tarea formativa de la política que es irrenunciable acá aparece un poco después cuando veamos el contrato social y la idea de voluntad general en el contrato social vamos a ver que acá está hablando simplemente del gobierno y esto puede confundir un poco ¿no? pero después vamos a poner un poco en su lugar pero la idea de que acá podríamos cambiar cuando dice gobierno por decir voluntad general o Estado y sería más claro lo que está diciendo Rousseau hay otro punto que me parece importante de esto que es la idea de que obedecer la ley tiene que ir de la mano con amar la ley ¿no? no sé si se ve esta distinción ¿no? la obediencia es una obediencia con convencimiento ¿no? esto tiene unas implicancias que para pensar el Estado que vamos a ver ahora en un ratito pero por ahora me interesa que se vea el problema ¿no? es decir cuando estamos hablando de obediencia no estamos hablando de coerción estamos hablando de otra cosa de otro compromiso ¿y cómo se forma ese otro compromiso? y por eso me parece que está esta referencia y lo dejé en la cita justamente para eso que es la referencia a la antigüedad ¿no? a ese republicanismo antiguo en donde la idea de la ciudad es anterior a la idea del individuo ¿no? es decir esta idealización o esta referencia a la política clásica entendiendo que ahí hay una pertenencia que está dada prácticamente desde el comienzo desde el inicio porque el individuo no se piensa como un átomo solitario que va a tener que juntarse con los otros como hacen los la filosofía moderna sino que se piensa como parte de un todo que es más grande que él y sin el cual el individuo no existiría ¿no? entonces hay un poco una referencia también en Rousseau a ese esquema digamos un poco más romano más espartano de esa república que ya no existe ¿no? por eso que sólo empleaban la autoridad y los filósofos daban las leyes a los pueblos es decir lo podemos resumir esto que estamos diciendo con dos frases típicamente citadas de Rousseau una de Emilio y otra de las confesiones en donde dice quienes desean tratar separadamente la moral y la política nunca entenderán nada de ninguna de las dos es decir no hay posibilidad de moral sin política ¿no? es decir no hay una educación moral que sea diferente de la educación política tratar pretender separar al individuo del cuerpo social y pretender que haya una educación moral individual por fuera del marco político es no entender ninguna de las dos cosas y hay otra y la otra cita que pongo que me parece remite a lo mismo sólo que el separadamente ahora es radicalmente ¿no? el adverbio es una cita tomada de las confesiones en donde Rousseau reflexiona sobre la experiencia que hizo siendo el secretario del del embajador de Venecia y donde dice haber comenzado a pergeniar el primer esbozo de lo que después terminará siendo el contrato social que era el libro llamado las instituciones políticas que era un libro mucho más amplio de lo que llegó a escribir y en donde declara este aprendizaje fundamental había visto que todo dependía radicalmente de la política es decir desde la base ¿verdad? y que como sea que se lo considere un pueblo no sería nunca sino lo que la naturaleza de su gobierno le hiciera ser es decir digo todo esto antes de pasar al próximo tema que querría tomar que justamente digamos todo esto que dijimos hasta ahora era para plantear cuál es el problema ¿no? el problema del orden y de la libertad ¿no? cómo pensar cómo pensar la política desde la exigencia de la libertad con todos estos componentes que estamos diciendo ¿no? es decir no hay una propuesta que diríamos libertaria en esto es una propuesta claramente política estatal lo que está proponiendo Rousseau y es en ese marco en el que es necesario conjugar la exigencia de libertad entonces fíjense también que acá lo que estamos lo que estamos advirtiendo es que hay una necesidad de incidir sobre una naturaleza humana o sobre una forma del hombre entonces por eso la pregunta sobre el hombre y la discusión sobre la naturaleza humana se vuelve una discusión que tiene sentido me parece en ese contexto es decir cuando vamos a hablar ahora de este primer momento que es el estado de naturaleza de los hombres y de la discusión que da Rousseau respecto de la naturaleza humana pero a mí me gustaría situar esa reflexión sobre la naturaleza humana viendo que Rousseau está pensando que hay una maleabilidad de la naturaleza de los hombres y que los hombres pueden llegar a ser lo que el gobierno los hace ser ¿verdad? entonces me parece que tenemos que inscribir en esa posibilidad de transformación del hombre por la política la reflexión sobre la antropología ¿no? que además de ser un tópico de las teorías del contrato social porque en todas las teorías del contrato social en algún momento se habla de la naturaleza del hombre y del hombre en la naturaleza me parece que hay que inscribirla en esta utilidad que tiene para el argumento francamente político si en autores como Hobbes la cuestión de la naturaleza humana parece como el primer dato digamos el libro 1 la primera parte del Leviatán se llama del hombre ¿verdad? Locke otro representante de la tradición contractualista habla del estado de naturaleza en el segundo capítulo de ese ensayo y así en Rousseau precisamente encontramos que y tal vez no sea casual siendo casi el último de los representantes de esta tradición encontramos separado el problema del estado de naturaleza y del orden jurídico para ir a ver qué entiende Rousseau acerca de la naturaleza humana tenemos que ir al discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres porque ahí es donde está desarrollado mientras que en el contrato social es donde desarrolla los principios del derecho político yo quisiera partir sin embargo para situar políticamente esta reflexión en la primera frase del capítulo 1 del contrato social es una frase también archicitada tal vez alguna vez la vieron el hombre nació libre y en todas partes está encadenado dice Rousseau aquel se cree el amo de los otros y no deja de ser más esclavo que ellos ¿cómo se produjo este cambio? lo ignoro que es lo que puede volverlo legítimo creo poder resolver esta pregunta entonces este es el comienzo del primer capítulo del contrato social digamos dos cosas sobre esto ¿no? una afirmación inicial de una transformación ¿no? el hombre nació libre y en todas partes está encadenado digamos se constatan lo que podríamos decir dos hechos que dan comienzo y fin a una historia la libertad inicial y la esclavitud presente un cambio del que Rousseau dice que no sabe nada cómo pasó ¿no? lo ignoro la historia hipotética justamente especulativa la historia filosófica de lo que ocurrió entre estos dos hechos y lo que pasó entre la libertad de origen y en las cadenas actuales es lo que se desarrolla en el llamado segundo discurso o el discurso sobre la desigualdad pero segunda cosa que quiero decir sobre este parrafito antes de entrar en lo que acá se ignora es que fíjense que lo que Rousseau está diciendo acá es el hombre nació libre y en todas partes está encadenado ¿qué es lo que puede volver legítimo? ¿cómo se produjo este cambio? lo ignoro ¿qué es lo que puede volverlo legítimo? creo poder resolver esta pregunta es decir que lo que vamos a volver legítimo es el cambio nuevamente hago este comentario para no pensar que tenemos que volver al hombre nació libre porque ese momento del hombre nació libre es un momento que se terminó ahora tenemos que ver cómo volvemos legítimo el hecho de que el hombre esté encadenado encadenado ¿qué significa? sometido a relaciones de obediencia a otro ¿verdad? sometido a relaciones de obediencia porque ya vive socialmente y no va a abandonar ese estado de sociabilidad que ha conquistado entonces dos cosas ¿no? cómo se produjeron esos hechos es lo que vamos a ver mínimamente ahora y luego veremos cómo puede volverse legítima la relación de obediencia para verlo primero entonces este cambio podemos decir que el adversario de Rousseau en este discurso al que me voy a referir ahora es básicamente Hobbes ¿no? Hobbes es un autor que aparece más citado a lo largo del discurso y con el que podemos fácilmente caer en una dicotomía ¿no? la que yo preferiría que no caigamos pero que es frecuente afirmar para Hobbes el hombre es malo para Rousseau el hombre es bueno ¿no? antropología negativa antropología positiva puede ser que esa sea creo que esa esa dicotomía favorece más a Rousseau que a Hobbes pero podría ser discutible esa caracterización ¿no? pero a mí me gustaría encargarlo un poco desde otro lado ¿no? digamos ¿qué es lo que le critica Rousseau a Hobbes? digamoslo así Hobbes afirma erróneamente para Rousseau que los hombres son por naturaleza esta es la lectura de Rousseau ¿no? ¿no? voy a mover este cable ¿no? Hobbes según entiende Rousseau afirma erróneamente que los hombres son por naturaleza enemigos unos de otros y esto lo hace dice Rousseau porque no diferencia suficientemente lo natural de lo que los hombres adquirieron socialmente y ve en el hombre de naturaleza pasiones del hombre sociabilizado veamos como lo dice Rousseau dice los filósofos que han examinado los fundamentos de la sociedad han sentido la necesidad de remontarse hasta el estado de naturaleza para entender que es el hombre ¿verdad? pero ninguno de ellos logró llegar hasta él unos no han vacilado en suponer en el hombre de ese estado la noción de lo justo y lo injusto sin preocuparse por demostrar si los hombres naturales tenían esa noción ni tampoco si era útil otros hablaron del derecho natural que tiene cada uno a conservar aquello que le pertenece es decir acá se están refiriendo autores como Locke que dicen que en el estado de naturaleza hay un derecho a ser propietario ¿no? sin explicar lo que entendían por pertenecer es decir otros concediendo al más fuerte la autoridad sobre el más débil al hecho de nacer de inmediato el gobierno es decir puede haber un pacto de sumisión a otro entonces voy a la última frase que es la que me interesa ¿no? hablaban del hombre salvaje y pintaban al hombre civil eso resume un poco la crítica que está haciendo Rousseau acá ¿no? es decir el trabajo que se va a dar Rousseau entonces en esta parte de su filosofía es un trabajo de deslindar de desbrozar el camino digamos ¿qué tiene que hacer? tiene que deslindar ¿deslindar qué? deslindar lo que se adquirió socialmente de lo que la naturaleza le ha dado a los hombres es decir los filósofos anteriores contra los que él argumenta no han sabido reconocer no fueron suficientemente lejos en el tiempo y entendieron que el hombre en estado natural era simplemente un hombre privado de las instituciones sociales en las que viven la mayoría de los hombres actuales entonces se imaginaron ¿cómo sería el estado de naturaleza si le sacamos el estado si le sacamos la policía si le sacamos la educación si le sacamos las instituciones que regulan la convivencia y eso da un estado de guerra de todos contra todos ¿por qué da eso? ¿por qué los hombres? porque no han ido suficientemente atrás ¿qué hace Russo en ese sentido? ir más lejos y decir bueno si tenemos que ver qué es el hombre en estado natural tenemos que privarlo de todo aquello que ha adquirido por la vida social y lo que ha adquirido por la vida social es la propiedad efectivamente la justicia también son las pasiones ¿no? la competencia la vanidad ¿no? es esa la envidia esas son adquisiciones de la vida social no son adquisiciones no son propiedades naturales porque y también el lenguaje y también la razón es decir cuando Russo empezó a pensar a postular al hombre en estado de naturaleza va a pensar en lo que él en algún punto llama un animal estúpido y limitado ¿no? es decir alguien que es previo a la racionalidad previo al lenguaje previo a las pasiones ¿no? entonces si despojamos a los hombres ¿verdad? para hablar de los hombres en el estado de naturaleza no tenemos que simplemente limitarnos a sacarles las instituciones sino a ver qué queda cuando los despojamos de todas las adquisiciones de la sociabilidad ¿y qué queda? quedan estos dos principios dice Russo por una parte el amor de sí mismo que nos lleva a ocuparnos de nuestro bienestar y nuestra conservación y la conmiseración o piedad que inspira dice casi textual la cita una versión natural a ver fíjense que dice a ver morir o sufrir a cualquier ser sensible principalmente nuestros semejantes bueno esta formulación podría dar pie a alguna crítica ¿verdad? en la medida en que cuando dice bueno ¿cómo sabés quién es tu semejante si no empezaste una cierta sociabilidad? dejémoselo pasar ¿no? creámosle a Russo por un momento que cuando dice comiseración o piedad dice simplemente el momento presente en el que veo morir o sufrir a otro ¿no? y que esa es una reacción instintiva una empatía natural que tienen los seres humanos estos dos principios y de estos dos principios surge fíjense cómo lo dice ¿no? digamos si tenemos que referirnos a lo que los otros llamaban por derecho natural en vez de pensar que son reglas que están en la razón como dice el Hawks dice bueno acá no hay nada digamos solamente podemos tener estos dos principios que combinados darían todas las reglas del derecho natural pero lo que me interesa de lo que dice Russo para que sigamos viendo cuán artificial es el orden es que son reglas que la razón debe luego volver a establecer sobre otros fundamentos cuando tras sucesivos desarrollos termina callando la naturaleza ¿qué quiere decir esto? quiere decir que estos dos principios son anteriores a la razón pero una vez que la sociabilidad se pone en marcha en la vida de los hombres una vez que la sociabilidad se pone en marcha y que por lo tanto la razón se desarrolla el desarrollo racional de los hombres termina acallando a la naturaleza es decir la naturaleza ya deja de hablar y es necesario entonces pensar en otras en otros fundamentos que no sean ya los fundamentos naturales y acá vemos de nuevo el problema que va a tener la filosofía política hay que buscar otros fundamentos y no los fundamentos de la naturaleza y no recurrir a un derecho natural para establecer los principios del derecho político pero que es entonces lo que se juega insisto en esto para que no nos dispersemos que es lo que se juega en esta distinción en esta distinción en este estado de naturaleza que postula Rousseau en oposición en este hombre natural que encuentra Rousseau dotado de estos dos principios el amor de sí mismo que nos lleva a ocuparnos de nuestro bienestar y de nuestra conservación pero no nos lleva a entrar en pugna con otros ¿no? entonces digo ¿qué es lo que se juega en esta distinción en esta diferencia con Fox siendo que Rousseau dice que está teorizando un estado y cito ¿no? el estado de naturaleza y fíjense lo que dice un estado que ya no existe que tal vez no existió nunca que probablemente no existirá jamás y del cual sin embargo es necesario tener nociones precisas para poder juzgar adecuadamente nuestro estado actual quiere decir que esta referencia al hombre de naturaleza va a ser un criterio un criterio para ver qué es lo que está mal hoy ¿no? qué es lo que está mal en estas cadenas y cómo podemos volver legítimas estas cadenas que hoy tenemos ¿no? entonces este estado de naturaleza o diría yo esta noción sobre lo que los hombres son o pueden ser no es simplemente un argumento buenos o malos sino que es me parece más bien la pregunta ¿qué podemos esperar de los hombres? ¿qué podemos esperar que los hombres sean? me parece que me denuncia se denuncia que se me va fundamental y controlando el tiempo entonces Rousseau narra en el discurso sobre desigualdad un devenido de los hombres ¿no? qué es lo que ha sido qué es lo que los seres humanos llegaron a hacer en el transcurso de su propia sociabilidad y esa es la historia de la desigualdad es decir lo que lo que ocurrió es ese pasaje de la humanización libre a en todas partes el tanca de nada esos dos hechos son los que lo que ocurrió entre esos dos hechos es el relato del discurso sobre la desigualdad entonces podríamos ponerlo en estos términos lo que se juega ¿no? yo lo diría así si Hobbes tiene razón y la naturaleza humana es lo que Hobbes describe es decir hostil competitiva vanidosa entonces lo que se necesita es el orden para preservar la existencia y hasta ahí estaremos de acuerdo con Hobbes ¿por qué es necesario para Rousseau plantear otro hombre? porque justamente lo que él está tratando de hacer es de desactivar esta conclusión ¿no? y esto lo podemos plantear de dos maneras podemos decir que ese amor de sí mismo que vemos ahí es un principio que nada tiene de hostil ni de competitivo porque en principio la naturaleza es pródiga y no es escasa y por lo tanto no hace falta competir para la propia preservación y ese principio del amor de sí es el que a lo largo de la historia humana mutó a razón de la vida social que supimos conseguir diría Luzo ¿no? es decir de la vida social que supimos conseguir que quiero decir del modo en que se dieron las instituciones que tenemos ¿eso era necesario por la naturaleza del hombre? Luzo está diciendo no podría haber hay una cierta contingencia en el modo en que se dieron las instituciones entonces mutó digo en otra pasión que Luzo llama amor propio ese amor propio lo pongo brevemente pasemos brevemente no me detengo quiero avanzar un poco más así que no me voy a tener eso pero digamos digamos esto estas dos distinciones ¿no? el amor de sí mismo es un sentimiento natural que lleva a todo un animal a velar por su propia conservación y que dice Luzo dirigido en el hombre por la razón y modificado por la piedad produce la humanidad y la virtud es decir que el amor de sí mismo puede producir la humanidad y la virtud puede expandirse hacia otros ¿no? mientras que el amor propio es un sentimiento relativo artificial nacido de la sociedad digamoslo simplemente así después en todo caso hacemos otras precisiones que lleva que cada individuo preste más atención a sí mismo que a cualquier otro digamos lo que el amor propio produce respecto la diferencia entre el amor de sí mismo y el amor propio es que el amor de sí mismo puede componer o puede haber un amor propio expandido dice Luzo y el amor propio entendido de esta manera es el que dice yo primero siempre ¿verdad? es el que pone al individuo primero y pretende que todos los demás lo consideren primero también entonces esta pretensión que tiene el amor de sí mismo el amor propio perdón de no solamente ser el primero sino de ser el primero para todos los demás es motivo por supuesto de todos los males que los hombres se hacen mutuamente porque nadie abandona por completo esa pretensión para sí ¿verdad? entonces genera esa hostilidad podemos decirlo de otro modo podemos decir lo mismo de otro modo Hobbes no tiene razón diría Rousseau es decir si Hobbes tiene razón necesitamos el orden podemos entender que Hobbes tiene razón porque se produjo esta mutación o podemos decirlo de otro modo y decir que Hobbes no tiene razón porque en la naturaleza humana no hay nada que determine un desarrollo único un desarrollo particular lo que los seres humanos llegan a ser y este es un punto que me parece importante porque explica también las relaciones políticas lo que los seres humanos llegan a ser está dado por las relaciones que son capaces de establecer con las cosas y con los seres que los rodean es decir lo que nosotros somos nuestra propia naturaleza la naturaleza del hombre no es un núcleo inalterable que genera un desarrollo particular como estaría sosteniendo Hobbes según Rousseau sino que lo que determina lo que somos son las relaciones que establecemos con las cosas y con las personas que nos rodean de ahí que en Emilio por ejemplo diga Rousseau que el estudio que más conviene al hombre es el de sus relaciones ¿no? y lo que muestra justamente el discurso sobre el origen de la desigualdad es que la sociabilidad tal como se dio y la propiedad privada en particular dieron lugar a relaciones en las que ese amor de sí original que no era nada hostil se volvió cada vez más exclusivo y egoísta ¿por qué? porque las relaciones sociales que dieron forma a lo que los individuos devinieron nos enseñaron básicamente que el bienestar de cada uno depende del perjuicio de otro entonces y esta también es otra cosa sabida de Rousseau es la sociedad por las relaciones que se han establecido entre las personas y las cosas y no la naturaleza humana la que lleva a la guerra de todos contra todos es decir son las relaciones sociales las que han dado la forma de ser de los hombres hostiles egoístas individualistas la que ha generado esa guerra de todos contra todos y no la naturaleza humana ¿por qué esto sería entonces importante de afirmar? digamos ¿qué gana Rousseau afirmando esto? creo que podemos decirlo así la naturaleza del ser humano ha cambiado y en consecuencia podemos pensar que modificando las relaciones no estamos condenados a sacrificar la libertad como entiende Rousseau que hace Hobbes para conservar la vida no sé si se entiende este punto ¿no? es decir ha habido una transformación en función de ciertas relaciones que se han dado modificando a través de la política digámoslo ya esas relaciones es posible pensar en otro hombre que sea capaz de vivir libre y no simplemente obedeciendo a la voluntad a la voluntad de otro entonces podemos pensar que la necesidad de las instituciones políticas tiene que ver con esa necesidad de preservar el amor de sí mismo en un sentido compositivo mucho más que egoísta o disolutorio de los vínculos Hobbes según Rousseau entendió el amor de sí mismo como un principio disolutorio por sí mismo ¿no? per se Rousseau intenta mostrar que lo disolutorio es porque deja de ser natural justamente porque exige aquello que la naturaleza nunca permitiría que es que el hombre abandone su propio interés o la preferencia que se da en virtud de otro ¿estamos bien hasta acá? ¿hay alguna algún comentario? no quisiera avanzar por ahí si hay alguna duda o alguna cosa que sea necesario clarificar antes de entrar a hablar de la libertad y la voluntad general ¿estamos bien? ¿sí? bueno eso es lo que vamos a ver ahora digamos los fundamentos del derecho político en todo caso es decir tenemos que pensar la naturaleza no es una guía y tenemos que pensar sobre qué fundamento digamos para decirlo rápido Rousseau va a decir la convención ¿no? el consentimiento voluntario de los hombres tiene que reemplazar tiene que ser el derecho lo que funda la convención es lo que funda el orden social ya no ninguna ninguna ley natural que se pueda imponer sobre nosotros porque en cuanto empieza la sociabilidad lo que podría darnos la naturaleza queda completamente silenciado ¿no? entonces yo querría pasar al otro punto digamos donde vamos a abordar un poquito más la cuestión de la voluntad general hablando de la libertad ¿no? porque justamente así las cosas vemos que el contrato social lo que Rousseau busca es vayamos directamente al problema que nos plantea el orden político ¿no? Rousseau lo dice acá de esta manera ¿no? comienza afirmando digamos que el orden político que el orden social justamente como decíamos recién es un derecho sagrado que sirve de base a todos los otros fíjense como lo dice Rousseau en el capítulo uno del contrato social el orden social es un derecho sagrado que sirve de base a todos los otros sin embargo ese derecho no viene de la naturaleza está pues fundado en convenciones curioso la expresión ¿no? sin embargo voy a parar un poco para verlo mejor el sentido del sin embargo está claro ¿no? es decir es un derecho sagrado y sin embargo viene de la convención ¿no? ese es un punto que vamos a ver que atraviesa toda la propuesta política ¿no? es decir cómo puede ser sagrado a la vez que viene de convención ¿no? si eres un producto humano y tiene que tener la fuerza de algo sagrado bueno este problema espero voy a ir un poco más rápido no mucho más rápido para no marear a nadie pero es lo que nos ocupa ahora ¿no? cómo se concilian estos dos fenómenos entonces el problema del orden político lo planteamos son estos términos ¿no? el problema que tiene que resolver el contrato social ya me parece que surge de suyo de lo que venimos diciendo desde el comienzo ¿no? encontrar una forma de asociación que defiende y proteja con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado y por la cual cada uno al unirse a todos no obedezca sin embargo más que a sí mismo y siga siendo tan libre como antes ese es el problema fundamental que el contrato social da la solución esto se usó en el capítulo 6 del contrato social entonces de lo que se trata es de encontrar una forma de asociación fíjense que la seguridad está ahí ¿no? defiende y protege con la fuerza la persona y los bienes de cada asociado ¿no? pero el desafío de esta forma es que al unirse a todos cada uno siga siendo tan libre como antes y no obedezca más que a sí mismo ¿verdad? es decir un primer sentido de libertad vemos que conciliar obediencia y libertad sigue siendo el problema ¿no? y que la libertad tiene que ver digamos en el capítulo anterior del contrato social Rousseau establece como muy claramente que renunciar a la libertad es renunciar a su condición de hombre es decir hay algo irrenunciable en esta en esta idea porque la libertad es algo a lo que no se puede renunciar fíjense que sería imposible pactar si no hubiera libertad ¿no? entonces la libertad es condición misma del pacto para Rousseau y se entiende también me parece el sentido de libertad acá claramente como no dominación digamos no obediencia a otra voluntad particular ser libre es no obedecer a la voluntad de otro sino solo a la propia voluntad para entender un poco mejor esto y para entender que es la voluntad general que va a ser un poco la clave de esta respuesta podemos ir a ver la cláusula del contrato digo cláusula porque en todas partes el contrato es uno solo de acá fíjense que nos dice acá está la fórmula del contrato que es básicamente la idea de la alienación total ¿no? ¿qué quiere decir este contrato que propone entre los individuos Rousseau supone esta única cláusula que es la alienación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad y dar tres razones ¿no? en primer lugar cada uno se entrega por entero la condición es igual para todos y como la condición es igual para todos ninguno tiene interés en volverla onerosa para los demás es decir lo primero que se funda es la igualdad la igualdad de condiciones la alienación se hace sin reserva la unión es tan perfecta como puede serlo y ningún asociado tiene nada más que reclamar es decir todo el mundo se despoja de todo lo que tiene y nadie se guarda nada en el bolsillo porque cualquier cosa que se guarde en el bolsillo será algo para reclamar a los otros ¿verdad? ya funda la desigualdad si los particulares se quedaran con algunos derechos es decir no hay ningún derecho al que no se renuncie se renuncia a todo derecho porque no habría ningún superior común que pudiera dictaminar entre ellos y los públicos ¿no? bueno acá hay una serie de problemas que vamos a pasar un poco por alto pero en todo caso lo que sí me interesa es ver la condición de igualdad y de reciprocidad que establece este modo de entender el contrato social al entregarse cada uno a todos y este es el punto no se entrega a nadie ¿no? y como no hay asociados sobre el cual no adquiera el mismo derecho que cada uno ha seguido sobre sí se gana el equivalente de lo que se pierde y lo que es decir que lo que funda este contrato lo que funda este contrato donde finalmente cada uno contrata con todos ¿no? incluso consigo mismo es decir aliena todos sus derechos la alienación total para establecer una condición de igualdad y entregar y la cláusula final que es la más importante me parece ¿no? cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general y recibimos como cuerpo a cada miembro como parte indivisible del todo fíjense que lo último es una fórmula que podríamos llamar iniciática ¿no? casi es decir hay igualdad, justicia y libertad es lo que se establece ¿no? la igualdad es la condición primera la justicia es que nadie tiene nada que reclamar y la libertad es que nadie obedece más que a sí mismo ¿verdad? entonces igualdad, justicia y libertad es lo que la cláusula del contrato de alguna manera funda y la fórmula final ¿no? digamos esta fórmula que digo yo iniciática una forma de transformación ¿no? porque cada uno de nosotros pone en común su persona es decir lo que está diciendo acá Rousseau es que una vez constituido el pacto ya somos partes de un todo que nos contiene ese todo que nos contiene se llama voluntad general el ingreso a la sociedad política el ingreso a la asociación política es un ingreso que desindividualiza podríamos decir lo que no quiere decir que se pierda la propia individualidad quiere decir que se forma se pasa a ser parte de un todo mayor que uno mismo ¿no? si se entiende esto es decir hay un ingreso recibimos como cuerpo a cada miembro como parte indivisible del todo ¿verdad? hay una suerte de ingreso digamos de transformación de mutación de metamorfosis del individuo en parte de un todo más grande ¿no? y esa transformación podríamos pensar que tiene algo de espiritual en este punto ¿no? ese cuerpo por eso Rousseau dice lo que se genera es un cuerpo no solo un cuerpo colectivo sino un cuerpo moral ¿no? es decir es un cuerpo moral y colectivo dotado de una voluntad esa voluntad es la voluntad general podríamos decir y hay quienes lo afirman y se puede entender en muchas partes de Rousseau que ese cuerpo moral y colectivo también está dotado de un amor de sí mismo ¿verdad? hacia el cuerpo de una voluntad de autopreservarse ¿verdad? como tal si se logra esa unión que está estando acá entonces este cuerpo moral y colectivo que es el cuerpo político dice Rousseau recibe distintos nombres según el punto de vista que es desde el que se lo considere ¿no? se llama Estado cuando es pasivo se llama soberano cuando es activo se llama pueblo se llama ciudadanos se llama súbditos o potencia cuando se lo ve desde las relaciones internacionales entonces en lo que nos interesa me interesa particularmente esta segunda distinción se llama Estado cuando es pasivo cuando es siempre de la asociación y se llama soberano cuando es activo es decir cuando hace lo que hace la voluntad general la ley entonces vemos acá que hay un sentido de soberanía ¿no? es decir que lo que inaugura la voluntad general es un modo de entender la soberanía la voluntad general es la que manda podríamos decir ¿verdad? la voluntad general es la el soberano en el Estado es la voluntad general esto exige pensar la soberanía para Rousseau no es la obediencia a un jefe ¿verdad? no hay una soberanía que sea obedecer a otro sino que la soberanía es la expresión de la voluntad la soberanía es la voluntad general ¿y qué hace la voluntad general? ¿cómo se expresa la voluntad general? se expresa por la ley la ley es la expresión de la voluntad general que es la soberanía que el pueblo reunido como voluntad general diga como quiere vivir es decir haga la ley la ley es el objeto de la voluntad y podemos decir que la voluntad general la voluntad la generalidad de la voluntad se manifiesta tanto en esa voluntad que quiere como en el objeto que es querido no la voluntad general no se ocupa de un punto en particular no se ocupa de un decreto por eso tenemos que distinguir la ley que es general del decreto que es particular por eso la famosa frase que tantas veces ha inquietado de cuando Rousseau dice que al que no quiera someterse a la voluntad general se lo forzará a ser libre ¿no? es una frase claramente provocativa ¿no? es decir se lo obligará a ser libre o se lo forzará a ser libre está claro que es provocativo sobre todo porque la voluntad general no podría nunca dedicarse a un individuo en particular a forzarlo porque la voluntad general procede por ley no procede por la aplicación de la ley al caso particular ¿no? entonces tenemos que entender la soberanía como la soberanía de la ley como la soberanía de la capacidad de legislar del poder legislativo ¿qué características tiene esta voluntad general? que tendríamos que decir bueno primero como acabo de decir es indivisible es decir no puede aplicarse al caso particular la voluntad general legisla sobre el caso general nunca se aplica sobre el caso particular esto supone si combinamos esto con otra característica que la voluntad general es inalienable ¿qué quiere decir Rousseau cuando dice que la voluntad general es inalienable? quiere decir que esa voluntad no puede ser representada por eso Rousseau se lo cita frecuentemente para hablar de una democracia directa y no representativa ¿verdad? porque no hay representación posible de la soberanía el soberano es decir la voluntad general no puede ser representado porque nadie puede saber lo que voy a querer mañana ¿verdad? entonces no a los diputados no a los representantes la voluntad no puede ser representada porque no puedo suponer que lo que quiere fulano hoy va a seguir queriéndolo mañana la voluntad se dice siempre en presente por lo tanto si juntamos estas dos cosas la voluntad no se representa y por otra parte no se divide vemos que hay alguien que tiene que tomar las decisiones y eso es lo que otra de las particularidades y de las novedades que me parece que podemos ver en la filosofía política de Rousseau es decir el gobierno es una comisión de servicio del soberano no hay división de poderes para Rousseau no hay un poder ejecutivo y un poder legislativo hay un soberano que es el poder legislativo y un mandato delegado en un gobierno que es simplemente quien manda y quien tiene que tomar las decisiones porque así como la voluntad no se puede representar el poder de decisión necesariamente debe ser representado porque no puede pensarse que todo el mundo tome las decisiones al mismo tiempo entonces ahí se establece la distinción entre el poder ejecutivo y el poder legislativo como una distinción de subordinación de un poder a otro no hay división de poderes sino que hay subordinación de un poder a un poder soberano al que no se puede delegar en nadie hay una tercera característica de la voluntad general que es que es difícil de entender y es que la voluntad general no se equivoca la voluntad general es siempre recta dice Rousseau veo caras que denotan cierto escepticismo como del pueblo al soberano a ver a ver me interesa ese punto no la repita no nomás si la ley por lo que se quiere va directamente de la voluntad del pueblo al soberano y quien es el soberano si no es el pueblo el pueblo y si por eso por por qué va por qué tiene que ir si no es la decisión de todos no es la decisión cuando hablamos de decisión hablamos de acción y la acción es la acción de gobierno entonces la decisión mientras que la expresión de la voluntad es la ley decisión bueno tal vez es una digamos digo cuando pienso en decisión pienso en la acción concreta esa acción es la que Rousseau dice es imprescindible delegar porque no se puede actuar todo el mundo al mismo tiempo todo el mundo no puede decidir la acción pero si podemos decidir cómo queremos vivir la soberanía es decidir cómo queremos vivir la ley es decidir quiénes queremos ser y cómo podemos vivir eso es la ley esa es la expresión de la voluntad general la voluntad general es la forma al cuerpo político después si la voluntad general aplicara la ley en cada caso sería un infierno la vida ese sería el punto ¿no? sería un sistema francamente autoritario que es lo que Rousseau muchas veces se lo ha leído en esa clave como alguien como un conectivista que anula las voluntades individuales a mí me parece que justamente lo que está tratando es de preservar eso es decir bueno la voluntad general es la voluntad que se expresa en la ley pero no se aplica la voluntad general no aplica la ley el que aplica la ley en todo caso será el comisionado que tiene que tomar las decisiones y que tiene que interpretarla si la voluntad general empezara a aplicar la ley y ella también sería un poco más problemático ¿no? entonces el soberano legisla básicamente dice esto es quienes somos así queremos vivir ¿no? y lo hace no por medio de representantes sino en primera persona esa es la única manera rousseonianamente de conservar la libertad ¿sí? por eso dice con cierta ironía Rousseau de los ingleses que tienen un sistema parlamentario de representantes son libres una vez al año ¿no? cuando van a votar lo podría decir de los ingleses y de alguno más quizá también a esta altura pero pero en ese momento ¿no? tenían la suerte por lo menos de ser representantes no podía decir lo mismo de la monarquía francesa entonces voy brevemente a la cuestión de la voluntad general siempre recta porque me parece que acá podemos ver lo que decíamos del amor de sí mismo operando al interior de la voluntad general como para que se vea también que esa antropología de la que hablamos al principio tiene sus consecuencias en este planteo político es decir que no es una discusión que está alejada de esta concepción de la soberanía ¿no? sino que más bien esta concepción de la soberanía supone aquella mirada sobre el hombre entonces ¿qué significa que la voluntad general no se equivoca? hay un primer sentido que sería un sentido tautológico podemos decir que sería bueno si se equivoca era porque no era voluntad general ¿no? cuando es voluntad general no se equivoca y si no es voluntad general entonces se equivoca eso no explica la hermosa parece que hay algo más que se puede decir y acá leo esta cita ¿no? los compromisos que nos atan al cuerpo en el cuerpo social solo son obligatorios porque son múltiples y su naturaleza es tal que al cumplirlos no se puede trabajar para otros sin trabajar también para sí mismos no es fácil entender lo que está diciendo pero hay algo de la reciprocidad del contrato que propone Rousseau que es bien interesante para pensar porque está diciendo que esto garantiza la libertad ¿no? es decir los que hacen la ley son los mismos que van a sufrir las consecuencias de la ley esto es básicamente la reciprocidad ¿no? por eso los compromisos que nos atan en el cuerpo social solo son obligatorios porque son mutuos es decir son recíprocos la regla es la reciprocidad y de esa reciprocidad surge la obligación con el otro ¿no? porque a mí me va a caer el mismo peso que le va a caer estoy deseando para otro lo que deseo para mí es como la única manera de poner en práctica esta percepción tan elemental entonces al cumplirlo no se puede trabajar para otro sin trabajar también para sí mismo ¿verdad? ¿por qué la voluntad general es siempre recta? ¿y por qué cada uno quiere constantemente su felicidad? si no es porque y acá viene la cosa ¿no? no hay nadie que no se apropie de esas palabras cada uno y que no piense en sí mismo cuando vota por todos ¿cierto? recordemos lo que decíamos del amor de sí mismo es decir lo que la política debería procurar es un modo de relación con las cosas y con los hombres que permita la generalización o la ampliación del amor de sí mismo y no la oposición entre los individuos es decir que la concentración egoísta de esa pasión que llamamos amor propio a la vez Rousseau está diciendo nadie puede abandonar el interés por sí mismo nadie puede abandonar y no puedo suponer nunca que en una sociedad los individuos van a dejar de pensar en sí mismos entonces ¿qué tengo que lograr? tengo que lograr que las relaciones que vamos a establecer sean tales que cada uno cuando vote por todos piense también en sí mismo es decir preservar esa doble instancia individual y colectiva el interés común debería permitir que cuando pienso en todos también pienso en mí mismo o eso es lo que intenta la voluntad general la voluntad general intenta que esa reciprocidad permita que cada uno que sea ilusorio que cada uno se abandone a sí mismo una de las cosas interesantes de ver siempre lo comentamos en las clases y con gente con la que trabajamos justamente en la traducción del contrato social es que esta frase ha dado lugar a muchos errores de traducción y yo creo que da lugar fíjense dice Rousseau si no es porque no hay nadie que no se apropie de esas palabras cada uno es decir repite la negación tres veces eso confunde a cualquiera pero además confunde el prejuicio de que el interés propio es malo creo yo es decir que muchas traducciones dicen no hay nadie que se apropie de las palabras cada uno cuando vota por todos es decir no hay nadie que piense en sí mismo estaría mal pensar en sí mismo porque hay que pensar en el conjunto y Rousseau está diciendo no la fórmula es que cada uno cuando vota por todos piense en sí mismo no se abandona a sí mismo sino que tiene que atenerse a sí mismo presente cuando vota por todos lo que es bueno para mí es bueno para los demás y la ley que dicto que quiero para mí es la que quiero para los otros no quiero una ley para los otros pensando que no se me va a aplicar no, las consecuencias de la ley que quiero para mí son las mismas que quiero para los otros entonces eso quiere decir que la voluntad general es siempre recta la idea de que puedo querer para mí y querer para todos bien entonces la cuestión del interés bueno voy a avanzar un poco porque si no se nos va a ir todo el tiempo y ya llego a mi último punto quería decir esto digamos la necesidad de las instituciones políticas tiene que ver para Rousseau con la oposición de los intereses la idea que aparece en el discurso sobre la desigualdad y en la primera versión del contrato social es que los intereses por sí mismos no se concilian los intereses particulares por sí mismos tal como son los hombres no se concilian entonces la necesidad de las instituciones políticas tiene que ver con la oposición de los intereses porque los intereses individuales no se coordinan de manera espontánea es necesario que haya instituciones pero al mismo tiempo dice Rousseau la posibilidad de esas instituciones depende de que haya un acuerdo de los intereses esa es la paradoja se necesitan las instituciones porque los intereses son divergentes pero sin un mínimo acuerdo de intereses no hay ninguna posibilidad de fundar nada no hay ninguna posibilidad de fundar uno con libertad la voluntad general tiene un objeto que es justamente el interés común y es de acuerdo con este que las sociedades deben gobernarse en el estado legítimo no se puede como dice acá trabajar para otros sin trabajar al mismo tiempo para sí entonces la voluntad general podemos resumir de esto garantiza que no puedo promover a diferencia de lo que veíamos en la sociedad de la desigualdad no puedo promover mi propio bien con el mal de otro como ocurría con el amor propio bien esto que estamos diciendo a ustedes les debe parecer muy ideal ¿no? utópico parece muy ideal estamos en el orden de los principios diría hay algo que no se le escapa a Rousseau y es que esto es un planteo teórico ¿verdad? es un planteo de los principios a tal punto que podríamos decir no nos apareció la palabra todavía pero no sé por qué me la salté en alguna parte de la exposición pero debería haber aparecido yo diría que hasta ahora nos encontramos en lo que Rousseau llama el orden del instante la soberanía corresponde al orden del instante este momento bautismal que vimos de la voluntad general ocurre en el instante ¿no? todos pactamos y en el instante nos transformamos en voluntad general y nos sometemos a la voluntad general y esa idea de que hay un instante es lo que determina la noción del principio ¿no? podemos decir que la voluntad del cuerpo político surge instantáneamente después del pacto y también que en el instante en que el gobierno usurpa la soberanía desaparece la legitimidad en el instante dice por ejemplo si un príncipe intentara imponer su voluntad y hubiera por así decir dos soberanos uno de derecho y otro de hecho la unión se desvanecería en ese instante en el instante en que el pueblo está legítimamente reunido se vuelve cesa toda jurisdicción del gobierno es decir la idea del instante es para Rousseau el momento en el que la soberanía existe o no existe la soberanía no es una cuestión de grados es una cuestión de absolutos ¿verdad? en el instante ahora a la vez que Rousseau piensa en el instante es decir piensa en las condiciones de la legitimidad dice al comienzo del contrato social que de lo que se trata es de encontrar una regla legítima que ya la tenemos la voluntad general y segura ¿por qué segura? ¿por qué segura? porque hay también que garantizar una cierta eficacia de la voluntad general es decir hay que pensar las condiciones no solamente de legitimidad sino las condiciones de realizabilidad de esa voluntad ¿cómo se puede hacer para que esa voluntad sea posible? ¿no? como para que esos principios tengan efectividad real porque Rousseau no está pensando en una utopía está pensando que los principios estos son la realidad de la justicia legítima que haya un orden legítimo depende de la realidad de estos principios y estos principios son los únicos reales que hay ¿no? no está diciendo esto no existe esto es lo único que verdaderamente existe son estos principios si se quiere que exista la soberanía y la justicia ¿no? cualquier otra cosa no existe ¿no? entonces lo que hay que ver es cómo se da el pasaje a la realización por eso esa estancia que llamaría yo de la duración de estos principios de la concreción de estos principios en el tiempo acá nos encontramos con una gran maradoja porque recordemos que Rousseau decía no sé si lo si lo mencionamos ya que esta regla legítima y segura que está buscando esta regla de administración que está buscando debe tomar a los hombres tal como son y a las leyes tal como pueden ser ¿qué quiere decir tomar a los hombres tal como son? ¿no? porque al mismo tiempo venimos diciendo si vamos a tomar a los hombres tal como son y hay que ver qué podés hacer con esa gente con la que te encontrás este es el punto ¿no? ¿qué quiere decir tomar a los hombres tal como son? ¿tomar la naturaleza humana tal como era en ese primer estado de naturaleza animal estúpido y limitado? no puede querer decir eso tomar a los hombres tal como son quiere decir tomar a los hombres tal como han llegado a ser por las sociedades en las que hemos vivido entonces si tomamos a los hombres tal como son es bastante evidente que de esos hombres tal como son a esta voluntad general hay un trayecto que es bastante largo ¿verdad? para que cada uno pueda ser capaz de generalizar su interés al punto de votar de votar por sí mismo cuando vota por todos y no cometer con eso un acto de hacerse la excepción a sí mismo cada vez que vota para eso hay que trabajar bastante ¿no? hay que hacer una tarea educativa y una tarea formativa como veíamos al principio bastante intensa ¿no? entonces ¿cómo se salva esa brecha entre los principios que acabamos de establecer y el orden que estamos buscando ¿no? bueno acá aparece vamos a ver como dice Rousseau la pregunta ¿cómo lo plantea? fíjense que es un poco largo y no tenemos mucho yo quería dejar un tiempo de preguntas así que voy a acelerar un poquito pero fíjense cómo se plantea el problema porque es bien interesante la redacción Rousseau lo dice antes de plantear cómo enuncia este problema que estamos diciendo ¿no? las leyes no son propiamente sino las condiciones de la asociación civil la expresión de la voluntad general las condiciones de la asociación civil es quienes queremos ser ¿no? el pueblo sometido a las leyes debe ser su autor ya lo sabemos solo a quienes se asocian corresponde regular las condiciones de la sociedad todo esto orden de los principios ¿verdad? pero ¿cómo las regularán? dice Rousseau se pregunta ¿será caso de común acuerdo por una inspiración súbita? acá es el momento en que el autor sale de los principios ¿no? verdaderos y reales y pasa a ver a ver con qué contamos ¿no? empieza a ver con qué contamos y ahí ve al pueblo reunido y acá se le ocurren estas cosas ¿cómo las regularán? ¿será acaso como un acuerdo por una inspiración súbita? ¿el cuerpo político tiene acaso un órgano para anunciar esas voluntades? hay el caso esto también es interesante señalarlo ¿no? tiene un el cuerpo político decíamos antes el cuerpo político tiene la voluntad general pero ha habido muchas y esto a Rousseau le interesa decirlo porque le interesa oponerse justamente a una idea de una sociabilidad general del género humano que pensara que puede haber una voluntad general que está en la razón de cada uno y que cada uno podría encontrar lo que la voluntad general podría decir porque eso es un rasgo de la razón humana ¿verdad? acá está diciendo no hay tal cosa no hay tal cosa ¿tiene acaso un órgano para anunciar esas voluntades? ¿quién dará la previsión necesaria como para formar los actos de estas y publicarlas? ¿no? es decir las leyes o cómo los pronunciará cuando sea necesario y acá acelera un poco más ¿eh? como una multitud ciega que a menudo no sabe lo que quiere porque rara vez sabe lo que es bueno para ella podría ejecutar por sí misma una empresa tan grande y tan difícil como un sistema de legislación acá están las preguntas ¿no? es decir venimos diciendo lo que debe ser la pregunta pero esto no es el se cargó la voluntad general ¿cómo? se cargó la voluntad general en esa frase no la voluntad general sigue existiendo el problema es cómo llegamos a eso no bueno no nos subestimamos en la posulación pero ¿cómo? bueno pero al mismo tiempo justamente bajando de ahí puede haber una suerte de realismo político acá también como una multitud llega por sí mismo el pueblo quiere siempre el bien pero por sí mismo no siempre lo ve Rousseau dice vamos a tomar a los hombres tal como son y tal como son ¿cómo son? son hombres comidos por el amor propio son hombres atravesados por sus propios intereses que no ven más allá de lo que necesitan resolver en el momento bueno está claro que de ahí por eso en otra parte dice para poder resolver este problema tendríamos que pensar que el efecto debe volverse la causa es decir que los hombres después de haber sido parte de la voluntad general y después de haber vivido en un sistema justo y legítimo pueden formular esas leyes que lo que los hombres habrán llegado a hacer después de esa vida podría ser lo que daría lugar a que sean la causa de esta legislación ahora esa imposibilidad lógica hace que lleguemos a esta última frase ¿no? de aquí nace la necesidad de un legislador ¿cómo resuelve Rousseau esta brecha apelando a una figura antigua digamos una figura cara a Maquiavelo y a la tradición republicana que tiene que ver con estos grandes personajes extraordinarios que son los que han podido históricamente digamos que en principio así históricamente ha habido casos se ha visto que ha habido estos personajes excepcionales que han sabido interpretar lo que un pueblo necesitaba ¿verdad? es decir que han podido proponer ese sistema de legislación ahora justamente esta figura extraordinaria que muchos consideran un deus ex machina y lo es digamos que Rousseau saca de la galera un personaje que va a venir a proponer una legislación un sistema de legislación que va a dar podríamos decir el punto de reunión de las voluntades recién decíamos de la divergencia de los intereses surge la necesidad de las instituciones políticas pero solo del acuerdo surge la posibilidad de esas instituciones entonces ¿qué es lo que hace el legislador? el legislador ofrece ese punto de reunión de las voluntades las voluntades pueden tener un punto común porque hay un legislador ahora ¿el legislador da la ley? no dice Rousseau el legislador no puede dar la ley porque si no estaría ahí sí cargándose a la voluntad general ¿cómo preserva la voluntad general? dice no el legislador tiene que persuadir tiene que tener intereses que lo superen en el tiempo tiene que ser este personaje que pueda vivir en otro siglo que no busque la gloria presente que no busque el reconocimiento que no quiera hacerse del poder y convertirse en un legislador todas estas cualidades por eso dice de las luces públicas resulta la unión del entendimiento de lo que está en el cuerpo social claro exactamente las luces públicas serían es el pueblo esclarecido ¿verdad? ¿el pueblo? no el pueblo por eso resulta la unión del entendimiento y la voluntad pero esa unión del entendimiento y la voluntad es decir esa voluntad que ha pasado por el entendimiento que se ha racionalizado y que puede querer lo general porque puede ir más allá de su necesidad inmediata a partir del caso eso requiere tiempo requiere trabajo requiere educación requiere instituciones requiere convicciones ¿no? es decir hay una 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 ley no hay el legislador se ocupa de estos dicen hay tres tipos de leyes ¿no? las leyes políticas las leyes penales y las leyes civiles pero a esos tres tipos de leyes se añade una cuarta que dice es la más importante y es la que el legislador trabaja en secreto ¿no? ¿y cuál es esa cuál es esa esa ley esa ley es justamente la costumbre ¿sí? y acá termino simplemente termino acá con esta mención ¿no? porque lo que vemos acá es que tenemos un problema conciliar la obediencia con la libertad una solución teórica a ese problema que es la voluntad general una división de funciones ¿verdad? el que gobierna a partir de eso uno que toma las decisiones y otro que se manifiesta en la presencia porque es inalienable indelegable no representable la voluntad y tenemos a la vez la parte que hace que esa regla legítima sea también una regla segura es decir ese trabajo sobre la duración que inaugura el legislador dando el punto de reunión de las voluntades pero que debe ser alimentado o como dice el cuarto libro del control social debe ser fortalecido permanentemente ¿no? ¿cómo se fortalece esa regla segura? ¿cómo hago para que estos individuos puedan tener esa pertenencia al todo social y esa pertenencia que está siempre en tensión porque Rousseau dice la voluntad general y la voluntad particular están siempre en una tensión inherente siempre hay una puja siempre hay una puna entre esas dos cosas ¿no? no, no ¿cómo hago para que eso se sostenga en el tiempo? por eso insisto en la idea de duración porque hay hay que sostener en el tiempo las instituciones y esas instituciones se sostienen con distintas inyecciones digamos podría ser criticado esta manera de presentarlo pero permítasenme se sostiene con diferentes inyecciones o diferentes suplementos digamos ¿no? que pueden ser las costumbres que son las que alimentan las propuestas del legislador que es la educación pública como una educación en el amor a la patria que es la fiesta popular como el lugar en donde los como un lugar de encuentro de los ciudadanos y donde pueden aparecer formas de relaciones sociales que no son tal vez las que ya están establecidas pero que pueden imaginariamente ir proyectándose y por último una que yo realmente la menciono y que eventualmente podremos vamos a hacer como hizo Moreno justamente como decía Sebastián al comienzo dejemos de lado este último cemento que es el de la religión civil ¿no? a través de este sistema de creencias compartidos que es la religión civil digo Moreno porque justamente la edición que hace Moreno en la Gaceta en 1810 del contrato social deja de lado eso diciendo lamentablemente Rousseau deliró acerca de la ¿no? los delirios de Rousseau la palabra delirios aparece ahí en el prólogo ¿no? Rousseau deliró respecto de la religión entonces mejor ni nos metamos con ese tema y elimina el capítulo no estoy haciendo exactamente lo mismo le estoy haciendo un poco más de justicia a Rousseau pero ahora tenemos tiempo para desarrollar la cuestión de la religión civil digamos simplemente que entre esos refuerzos de sociabilidad que propone Rousseau que tienen que ver con los hábitos las costumbres la opinión ¿no? también ese fomento de esa espiritualidad dada por una religión cívica es decir una religión que no esté que esté independiente que sea independiente de cualquier iglesia instituida y que solamente de la que solamente sea juez que solamente esté dictada por la voluntad general esos serían los otros refuerzos de sociabilidad que van manteniendo la seguridad de esa regla y el sostenimiento en el tiempo de este planteo jurídico ¿no? bueno yo dejo hasta acá para que podamos conversar un poco ¿no? si es que no los dejé totalmente abrumados aplausos 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 aplausos